La Asociación de Bancos Privados pide al gobierno que retire el proyecto de reformas tributarias. El gremio considera que la norma genera incertidumbre. En el oficialismo el tema tampoco convence. Juan Carlos Aisprua con los puntos de vista al respecto. La propuesta de aplicar un impuesto a los retiros en efectivo de 5 mil dólares en adelante es una de las razones por las que la Asociación de Bancos del Ecuador pide que el proyecto de ley de reactivación económica sea retirado de la Asamblea Nacional. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la asociación, explica que los planteamientos del paquete de reformas genera incertidumbre en la banca. Este es un proyecto de ley inconveniente para el país que no va a hacer reactivación económica, que introduce conceptos peligrosos para la economía, peligrosos para la banca, que no diagnostica bien qué es lo que está pasando en el país y por lo tanto ofrece soluciones que no van a resolver los problemas del país. Eso en términos generales. Por eso nosotros hemos decidido sacar este comunicado, una carta en realidad abierta al señor presidente de la República, a la Asamblea y al país en general. Prado dice que con lo único que están de acuerdo es que la administración de los nuevos medios electrónicos de pago pase a la banca privada. Pero obviamente tenemos que tener la capacidad de manejar en forma adecuada este sistema y sobre todo de que el Banco Central no pueda de ninguna forma reactivar ni la emisión de dinero electrónico ni operar las cuentas de dinero electrónico. Es un tema esencial que tiene que quedar ya totalmente sanado y de lado. Y es que el tema financiero también ha generado discrepancias dentro de la bancada de Alianza País en la Asamblea. Por ejemplo, la legisladora Gabriela Riva de Negra no está de acuerdo con el proyecto. Promueve una excesiva bancarización que es preocupante. El Ecuador ya pasó por una excesiva bancarización en el 99 y sabemos los resultados que causó eso. Por lo tanto me parece que más allá del título de la ley, que como digo es bastante ambiciosa, lo que ha pretendido esta ley es devolver privilegios, no solamente a la banca privada, sino a aquellos sectores que ahora se vendrían hasta con excepciones de pago de impuestos. Mientras que su compañera, del ala morenista, María José Carrión, rechaza la oposición al proyecto. Se protege al sector económico del sector popular porque no hay el famoso paquetazo, no hay la eliminación del subsidio al gas ni a la gasolina y eso implica que se protege a los sectores más vulnerables. Carrión incluso está de acuerdo con que la banca privada administre los medios electrónicos de pago. No existe ningún problema porque pasaría a ser una forma más de pago, es decir, como usted paga como la tarjeta de crédito, un servicio más. Lo único que sí, obviamente, lo que siempre hay que cuidar es el bolsillo de los ecuatorianos. El titular de la asociación de bancos afirma que por el momento no se ha analizado el costo que tendrá el pago por medios electrónicos. El ente regulador sí seguirá siendo el Banco Central.